Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en esta sesión de coaching que tenemos, que ha tenido muy buen resultado, este tipo de capacitaciones. Obviamente son tips, hay muchas cosas que aprender del negocio. Todos los negocios y todas las cosas en el mundo, todas las profesiones tienen sus secretos, tienen sus formas, el how no, como dicen algunas personas de negocios y bueno, pues el caso de Cromasol es así, tiene algunas formas de algunas cosas interesantes, así que te queremos platicar esto, cómo promover, cómo promover los productos, cómo promover el proyecto, cómo promover un evento, algunos tips que creo que te van a ayudar y bueno, pues sin más preámbulos, comenzamos. Ahí está. Según la Real Academia, tenemos esta definición de promover y fíjate que es importante, a mí me gusta mucho, ¿cuál es la idea de promover? Aquí dice impulsar el desarrollo o la realización de algo solamente con tus palabras, lo que viene en blanco lo dice la Real Academia de la Lengua, lo que viene en amarillo o en dorado lo digo yo, es promover es usar tus palabras, es usar tus palabras, hay otras formas de hacer publicidad, pero esto es promover, esto lo tienes que hacer tú, tienes que saber cómo manejar tus palabras, cómo manejar tus cosas para que pueda funcionar mucho mejor y te vamos a dar algunos tips sobre todo para que esa parte de promover tenga mayores resultados, tenga mayores resultados en tu crecimiento como distribuidor o en las cosas que tú vayas haciendo. Así que bueno, pues tenemos esta, aquí mi lapicito, ahí hicimos pruebas y siempre pasa algo. ¿Cómo funciona esto? La gente compra lo que le pongas en la mano, grábate eso, grábate eso, la gente compra lo que le pongas en la mano. Algunas personas pensamos o tenemos esa falsa idea que las personas compran lo de mejor calidad, que las personas hacen lo que está mejor. Fíjate que no, la gente hace lo que le pones en la mano, toma la decisión de lo que le digas. Es tan fácil como eso y a veces uno no se pone a pensar en esa situación. Lo que dice aquí, pues sal y hazlo. O sea, obviamente hay formas y hay maneras, pero lo más importante es que lo hagas, ¿no? Que lo hagas independientemente de la calidad de los productos, de la calidad del negocio, de la calidad de la compañía, de la calidad de muchas cosas que tiene Cromasol, tienes que salir de hacerlo. La mejor forma de crecer es siempre haciendo las cosas. Sal y hazlo. Es lo más importante de la promoción. No te preocupes de la calidad de los productos, no te preocupes de si la empresa es seria o no, porque lo es. Tienes calidad, tienes todo, tienes todas las manos, nada más para que salgas a hacerlo. Hay un personaje que se llama Colin Powell, que es, bueno, fue una parte del ejército muy importante en Estados Unidos y, bueno, secretario del ejército y tiene esta frase, bueno, este texto que me gusta mucho, dice, los grandes líderes casi siempre son unos grandes simplificadores que reducen todo a elementos esenciales a fin que todo el mundo pueda entender. En pocas palabras, quiere decir que tú, como en la parte de promoción, de promover, tendrías que hacer todo simple para que la gente lo entienda y si la gente lo entienda, lo lleva a cabo. Eso es lo más importante, que lo hagas simple, que lo hagas sencillo. Hay líderes o personas que quieren promover haciéndolo muy sofisticado. No, fíjate que aquí en Cromasol al contrario. Sencillo es igual a duplicable. Eso grábatelo. Sencillo es igual a duplicable. ¿Qué quiere decir? Que entre más sencillo tú manejes toda tu promoción, toda tu venta, todo lo que hagas en Cromasol, va a ser más fácil que otros distribuidores lo puedan seguir. Si tú lo haces muy difícil, los demás distribuidores, tal vez tú sí vendas, tú sí reclutes, tú sí crezcas, pero tus distribuidores se van a empezar a atorar y acuérdate que tú dependes de tu gente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a ser muy, muy importante que lo mantenga siempre sencillo. Siempre pregúntate algo. ¿Esto que estoy haciendo ahorita es duplicable? Si es duplicable, felicidades. Si no es duplicable, trata de buscar una forma para que sea más sencillo y más duplicable. Que lo pueda hacer desde un muchachito de 15 años, que ya hay gente haciendo el negocio de Cromasol de 15 años, hasta una persona que no tiene experiencia profesional, que no tiene experiencia en ventas, que no tiene experiencia en multinivel, que no tiene experiencia en negocios, lo puede hacer, puede hacer Cromasol, alguien que ni siquiera se para ir a inscribir, puede hacer Cromasol. Tenemos muchos testimonios de gente. Obviamente la preparación, todo lo que tú tengas te va a ayudar y eso es un hecho, te va a dar más liderazgo. Pero hay gente que tiene limitadas sus capacidades, su experiencia y aún así tiene grandes resultados en la compañía. Así que sencillo es igual a duplicable. ¿Qué es lo que puedes hacer? Vamos a platicar del proyecto. ¿Cómo puedes promover el proyecto? Dijimos que sencillo es igual a duplicable. Pero tienes que apoyar, para eso las herramientas se hicieron. Fíjate que una de las tantas diferencias de los seres humanos con los animalitos es que los animalitos usamos herramientas, usamos materiales y, perdón, los seres humanos usamos herramientas y los animalitos regularmente hacen cosas más básicas o todo lo tratan de hacer ellos mismos. No usan herramientas, todo lo cargan ellos, todo lo mueven ellos y los seres humanos somos diferentes. En este caso el apoyo a los materiales es indispensable. Obviamente ya sabes que tenemos videos, tenemos la web, tenemos también materiales impresos, herramientas impresas. En algunos países van cambiando, en algunos lugares lo tienes, pero muévete con eso, sobre todo con los videos. Creo que los videos en general van a ser una de las grandes cosas que te van a ayudar a crecer muchísimo. Una, la calidad que tienen. Dos, manejan lo esencial de cada cosa. Del viaje de playa manejan lo esencial, de las becas manejan lo esencial, de todo lo que tiene Cromasol manejan lo esencial, del PoliPlay manejan lo esencial y la gente con dos o tres minutos que vea un video se queda con la idea. Entonces ya tú lo que les comentes ya lo entendió de qué es. Ya entendió que un viaje de playa es diversión, ya entendió que un PoliPlay es un evento masivo. Si me explico, entonces podríamos trabajar muy fuerte en eso, utilizando las herramientas y los materiales que tiene la empresa. La empresa hace cosas muy bonitas, de mucha calidad, de mucho ingenio de parte de la gente del staff y tú lo puedes aprovechar. No te quiebres la cabeza, no hagas tus propios materiales, sácalos de la web, usa los videos, bájalos a tu WhatsApp, bájalos a tu celular, mándalos por WhatsApp, mándalos. Es muy fácil ahora, la tecnología nos ha apoyado muchísimo. Lo que antes era muy complicado era llevarlo. Me acuerdo cuando mi mamá empezaba a hacer multinivel hace 20 años, era comprar cientos de videos VHS y prestarlos con los conocidos. Tenían que tener una videocassetera, ver el video, decirles qué les pareció. Ahora tan fácil como abrir el celular y mandar un video por WhatsApp. Es tan fácil como eso, usar los materiales de la compañía para que lo tengas en cuenta. Y una cosa que va a ser importante también en esto de promoción del proyecto es lo siguiente. Esta frase alguna vez la escuché y me gustó mucho. Porque uno cuando empieza a probar el proyecto de Cromasol, el negocio, el estilo de vida, pues no tiene resultados. No tiene resultados. Tú vas empezando, te acabas de escribir tal vez ayer o acabas de escribir a uno de tus distribuidores ayer y uno se pregunta a veces, oye, ¿yo qué le digo a la gente? Cuando me digan, ¿tú ya tienes carro? Pues obviamente no. ¿Tú ya ganas dinero? Obviamente no. ¿Tú ya viajaste a París? Pues obviamente no, compadre. Voy empezando. ¿Cómo le voy a hacer? Aquí está la clave. Esta es la clave de cómo puedes empezar a probar un proyecto si eres nuevo o si tus distribuidores son nuevos. ¿Qué les tienes que decir? Grábate esto. Vende otras historias hasta que construyas la tuya. Otra vez. Vende otras historias hasta que construyas tu propia historia. Eso es lo que te va a ayudar. ¿Qué quiere decir? Da otros testimonios. De gente que ya haya logrado cosas en Cromasol. Afortunadamente tenemos muy buenos testimonios de gente joven, de gente mayor, de gente Royal, Premium, Blackstar, de todos los rangos, diamantes de la compañía, más de casa, estudiantes, profesionistas, gente joven, gente mayor. Hay de todo en la empresa. Tú puedes escoger testimonios. La clave son los testimonios. Cuenta testimonios, comenta testimonios, enseña fotografías, enseña todo lo que te llegas a enterar de Cromasol. Tienes acceso al Facebook. Tienes acceso a tus líderes. Tienes acceso a tus patrocinadores, al líder del líder, a tu primer Royal, a tu primer Blackstar hacia arriba. Pídele su testimonio. Que te digan su testimonio. ¿Qué fue lo que les pasó con Cromasol? Los resultados que han tenido. Y eso es lo que puedes platicar. Acuérdate. Antes de tener una historia, tienes que platicar otras. Porque si no, no vas a construir la propia. En Cromasol así debe ser. Primero, platicar otras historias para que construyas la propia. Eso te va a ayudar muchísimo. Mucha gente dice, ¿cómo doy un testimonio? ¿Cómo puedo hacer esto de los testimonios? Mira, es todo un tema, ¿eh? La gente piensa que es algo sencillo. Es muy sencillo, ¿eh? Pero cuando lo quieres complicar, las cosas se salen de control. He llegado a ver reuniones. Es cierto que hay algunas personas que llevamos tiempo en la empresa. Hemos llegado a ver reuniones de gente que platica su testimonio. Y como decimos en México, sé que aquí los van a entender muy bien los mexicanos, le echan mucha crema a los tacos. O sea, quiere decir que le echan de más a lo que debe de ser. Y obviamente no funciona. Entre más complejo lo hagas, acuérdate, menos duplicable. Entre más sencillo, más duplicable. ¿Qué quiere decir cómo dar un testimonio? Mira, muy sencillo. Tu nombre. Gustavo Ramírez. En el caso del negocio, tu pago semanal más alto. El pago semanal más alto. No digas el pago promedio. No digas nada de eso. Di el pago semanal más alto que hayas tenido en la empresa. Si son mil pesos, si son 100 dólares, si son 200 soles, di exactamente eso. Di el pago semanal más alto. No el promedio ni el más bajo. Me acuerdo que hubo una junta donde una distribuidora dijo su pago semanal más alto. Y acto seguido, inmediatamente dijo su pago semanal más bajo. Imagínate, o sea, llevas a la gente a platicar algo muy positivo y te vas hacia lo negativo. No. Tu pago semanal más alto. No importa cómo ha llegado o no las explicaciones, tu pago semanal más alto. ¿Qué ocupación tenías? Esto es súper importante para platicar un testimonio. Porque la gente desde ahí se empieza a identificar. Entonces, tú dices, ¿sabes qué? Gustavo Ramírez, yo soy estudiante, o soy ama de casa, o soy licenciado, o soy taxista, o soy restaurantero, o soy empresario. La gente desde ahí se va a empezar a identificar. Entonces, tu nombre, ¿cuánto ha sido tu semana más alta? ¿A qué te dedicabas antes? Eso va a ayudar mucho. ¿Y qué te has ganado en Chromason? Si te has ganado algún viaje, algún auto, juntas premium, algún beneficio que te dé la empresa. Platícalo, platícalo de verdad. Estas cuatro cosas son muy sencillas. Ninguna persona se debería tardar más de 30 segundos, máximo un minuto, para platicar su testimonio. Quiere decir que si tú platicas más de un minuto tu testimonio, pues ya estás exagerando, ya estás diciendo cosas que ya no tienen nada que ver con los resultados rápidos que necesita la gente saber acerca de Chromason. Hemos llegado a ver testimonios de gente que empieza a platicar así. Soy Gustavo Ramírez, hace cinco años, se empiezan a platicar tiempos, se empiezan a platicar cómo conocieron Chromason, empiezan a platicar que ese día estaba lloviendo, empiezan a platicar que ese día, y cosas que, detalles que no tienen nada que ver con el testimonio que te va a servir para que la gente pueda conocer los resultados de tu proyecto. Así que, hazlo sencillo. Testimonio es nombre, a qué te dedicabas, cuándo fue tu semana más alta y qué te has llevado con Chromason. Eso es lo más importante y lo más sencillo. Este ejemplo me gusta mucho. Yo alguna vez lo escuché y me gusta mucho platicarlo. Este lo platico mucho Sol. Haz ruido. Tienes que hacer ruido. No importa lo que tengas. Haz ruido. Aquí en la imagen, esto es real, estos dos huevitos son reales. El del lado derecho es un huevo de gallina y el del lado izquierdo es un huevo de avestruz. ¿Reales? Esta es la diferencia de tamaños. Tú sabes que las avestruces no hacen ruido para poner su huevo. Es de este tamaño. No hacen ruido. Y las gallinas cuando van a poner el huevo, bueno, hacen un escándalo. Todo el mundo sabe y se entera que ya pusieron el huevo. Y el huevito es de este tamaño. Es de este tamaño nada más. ¿Por qué te decimos esto? Tienes que hacer ruido. Lo poco que hayas hecho en Chromason, lo poco que tengas, haz ruido. Si ya te ganaste un viaje, hay gente que piensa que tiene que platicar de millones para que le crean. Y no es así. Platica de tu viaje con toda la emoción, con todo lo que pasaste ahí en el viaje, con esa emoción que te da que una empresa te haya pagado un viaje a una de las playas más hermosas del mundo. Platica esa emoción. Si ya te ganaste el acceso a una junta premium, platica la emoción de que una compañía está pagando por tu capacitación. Te está llevando a uno de los mejores hoteles, al NH, aquí en la Ciudad de México, o en el caso de Perú, al Hotel JW Marriott. Para darte una capacitación, platicar eso, que vas a convivir con los líderes. Eso, haz ruido, haz ruido. Si ya ganaste 50 dólares tu primer pago, 30 dólares, mil pesos, lo que hayas sido no importa, platícalo con emoción. Haz ruido, haz ruido, aprende a hacer ruido. El que sabe promover, sabe promover con lo que tenga. Lo poquito que tengas, haz mucho ruido. No quieras tener resultados espectaculares para promover. No quieras tener resultados espectaculares, un carro, un Mercedes Benz allá afuera de tu casa para que la gente te crea. Fíjate que no es así. Conozco distribuidores que tienen carros muy buenos y le creen más la gente nueva, le creen más a los que promueven con más emoción, con más entusiasmo. Los que hacen ruido. Haz ruido. Con lo poco que tengas, haz ruido. Recuerda que es como la gallina y no como la avestruz. Estamos de acuerdo. Otro error que a veces la gente tiene cuando promueve es, les da miedo. ¿Les da miedo qué? Por ejemplo, estás platicando del proyecto, estás platicando de todo lo que tiene Cromasol, de los viajes, de todo lo que hay en la empresa y la gente pues ya está metiéndose en otro prospecto, ya está como que empezando a entender, está empezando a emocionar un poquito, está empezando a ver. ¿Y qué crees? Ya al final lo ha hecho todo abajo. Lo dices con miedo. Lo dices como si tú lo fueras a pagar. Como si el paquete mayorista tú lo fueras a pagar. El error más fuerte que yo he visto al promover el proyecto, sobre todo al cierre, al cierre de esa promoción, es tienes varias formas de hacerte mayorista. Nunca digas eso, compadre. Nunca digas eso. Nunca digas, tienes cinco formas de hacerte mayorista. Tienes tres formas de hacerte mayorista. Puedes entrar como minorista. Puedes entrar al proyecto nada más para tener un descuento con los productos. No, esto no es así. ¿Qué es lo que tienes que platicar? Lo que está en la pantalla. Aquí pusimos el ejemplo de Estados Unidos. Si quieres decir algo, promueve los paquetes Mayorista Express. En todos los países de Cromasol tenemos paquete Mayorista Express. Promueve ese paquete sin miedo. ¿Cuánto cuesta? 470 dólares. ¿Así? No digas, no, no contestes. Ahorita te voy a pasar una diapositiva donde comentamos eso, pero no te justifiques ni nada. Suelta el precio así como va. Si tú vas a la agencia de Mercedes-Benz y preguntas por un auto, te van a decir, este auto cuesta 45 mil dólares. ¿Sin miedo? ¿Por qué? Porque eso cuesta. Igual acá. Tú promueves sin miedo. Tú no lo vas a pagar. Tú no vas a pagar los productos. Tú no vas a pagar la entrada al proyecto. Tú no vas a pagar el paquete Mayorista. Lo va a pagar tu prospecto. Coméntaselo sin miedo. Sin miedo. No pasa nada. Sin miedo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te diga que no. Habrá formas. Comentaremos después qué formas puedes hacer para revertir esos nos por un probable sí. Pero por lo mientras, promueve tu proyecto sin miedo. El proyecto vale la pena. La empresa tiene todo para que tú puedas crecer y tus invitados también. Así que promueve sin miedo. Platicar un poquito del testimonio. Esto es súper importante y también en general de todo lo que sea promoción, de todo lo que sea ventas. Hay una regla en ventas que se le dan a los vendedores profesionales y te la vamos a dar acá. Nunca y menos en Cromasol porque somos personas honestas que promovemos otro tipo de valores y que creo que nos está diferenciando de otras compañías. No digas mentiras. Si no bajaste de peso con los productos, no digas que bajaste de peso. Si no has ganado todavía dinero, no digas eso. Recuerda, promueve lo que tengas. Si bajaste un kilo, no digas que bajaste diez. Nada más bajaste un kilo, compadre. Nada más diez. Con emoción, con lo que te genera a ti haber logrado eso. Pero no digas mentiras porque vas a perder tu credibilidad y lo más importante y el único activo que tienes tú en Cromasol en el negocio es tu nombre, tu prestigio, tu credibilidad. No digas mentiras. No es necesario. Con todo lo que tiene la compañía, con la calidad que tenemos, con todos los beneficios, no es necesario ni siquiera que exageres. No digas mentiras. Te va a ir súper bien. Y otra que es súper importante. Conocemos gente que de repente, ay, de repente va súper bien y bueno, pues se va, se va para abajo, tira un poco la junta, tira un poco la información, lo echa a perder un poco. Vamos a tratar de que no sea así. ¿Cómo funciona? No contestes lo que no te preguntan. ¿Qué quiere decir? Si no te están preguntando de dónde salen los números para pagar algo de la empresa, no contestes eso. Si no te preguntan, oye, pero ¿cuál es la visión, la misión y la filosofía de la empresa? Pues no lo digas. Oye, ¿y cómo se llama el contador de cromasol? Pues no, o sea, ¿sí me explico? No digas lo que no te preguntan. Oye, ¿cómo funciona el complejo B cuando entra el cuerpo y sale del supernova y te genera energía en la célula a nivel molecular? No contestes eso. No contestes lo que no te preguntan. Hazlo sencillo. Dijimos que sencillo es igual a duplicable. No contestes lo que no te preguntan. Hay gente que le encanta lucirse sobre todo con los productos. No, bueno, compadre, te platican. La fórmula, bueno, ya vas de cuenta que le dan cátedra a los químicos que hicieron los productos. Le dan cátedra, ¿eh? No, no, no. No, es que yo ya investigué, ¿no? Cómo el complejo sale y sube y se mueve y la vitamina B y la C y la D y todas las vitaminas juntas. Está bien. De repente un buen dato te puede salvar, pero no contestes lo que no te preguntan. Acuérdate que sencillo es igual a duplicable. ¿Estamos de acuerdo? Sencillo es igual a duplicable. No contestes lo que no te preguntan. Manténlo sencillo. Ahora vamos con la parte de los productos. ¿Cómo promocionar los productos? Los productos tienen una forma, tienen una forma que no es de un vendedor normal. Porque si fuera de vendedores, pues no contactaríamos distribuidores. Contactaríamos vendedores. Pondríamos un anuncio en internet que dijéramos solicitamos 100 vendedores para la zona de la Ciudad de México, para Lima, para Bogotá. No decimos eso. Solicitamos distribuidores. Es muy diferente. Un distribuidor trabaja diferente a un vendedor. Un vendedor tiene capacitaciones de ventas, tiene cosas agresivas de ventas. Un distribuidor es un consumidor satisfecho que hace una red. Eso es un distribuidor. Y te vamos a enseñar a promover un poquito los productos. Primero, súper importante compadre, congruencia es igual a credibilidad. Si no eres congruente, no te va a funcionar. Si tú dices que tienes un producto muy bueno sabor a café, que es el Knox o el NX en Estados Unidos, y llegamos a tu casa y tienes tomándote un café de otra marca, de Nescafé de otra marca, pues ¿dónde está la congruencia? Si tú dices que los productos son muy buenos y te vemos tomando productos de otra marca, ¿dónde está la congruencia? Si tú dices que el Supernova es el mejor energético del mundo y te vemos tomando un Red Bull, ¿dónde está la congruencia? Si tú dices, ¿sabes qué es? Que yo bajé de peso o los productos son para bajar de peso y tú no te los tomas y obviamente no has bajado de peso porque no te los tomas, ¿dónde está la congruencia? Lo que la gente te va a hacer es lo que te va a creer. Y si tienes credibilidad, puedes promover lo que sea. Con pocas palabras puedes hacer que la gente haga lo que tú necesitas que haga. Entonces, es importante que tengas congruencia. Si vamos a tu casa, tú vas a la casa de los distribuidores millonarios, de los Blackstar, de los accionistas de la empresa de los diamantes, abres la alacena, abres los cajones, abres los cajones de los calzones y eso y salen volando productos por todos lados, de verdad. Tú vas a la casa de Sol, vas a la casa de quien quieras y salen por todos lados productos. Supernova, Antara, Andrómeda, Vesta, Júpiter, de todo lo que haya salen por todos lados. Obviamente, pues tienes que trabajar con lo que tengas, ¿no? No todos los productos serán en tu país, pero trabaja con lo que tengas. La gente de verdad con esto, la congruencia es donde te das cuenta que un distribuidor va a tener mejor resultado que alguien que no lo tiene. Entonces, sé congruente, sé congruente. Si ya estás en Cromasol, compadre, yo te voy a ver si quería, otros productos los dejo un poco de lado y me tomo una más Cromasol. ¿Qué pasaría si tú trabajaras en Coca-Cola? Imagínate que te vean tomando Pepsi. No, compadre, pierdes tu contrato, ¿eh? Eso le pasó a Britney Spears, la cantante muy famosa hace algunos años, tenía un súper contrato con Pepsi, millonario, ¿no? Millones y millones de dólares de contrato y se lo quitaron cuando vieron en una mesa de ella tomando a alguien una lata de Coca-Cola. Yo lo hubiera hecho igual. Oye, si estás en Cromasol, estás en Cromasol, todo a Cromasol. Compadre, con eso te voy a hacer millonario. Sé congruente. Eso es fácil de hacer si te lo propones. Sé congruente, tómate los productos, tómatelo bien, eso te va a dar mucha credibilidad para lo que venga. La otra es sé producto del producto, como dice Sol en el video de los productos, sé producto del producto. Sol dice, yo soy producto de producto porque me los tomo. Tú no eres un agente de ventas que no sabe ni qué está vendiendo. Él le la enseñan, tiene un libreto, tiene una hojita donde dice ahí que tiene que promover algo. Aquí no es así. Tienes que ser producto del producto, que se te note. Si es supernova, energía. Si es NOX o NX, peso. Si es Cosmos, vitalidad, mejora física. Tiene que notarse la parte de los productos. Obviamente hay cosas que hacen los productos, pero tampoco hacen milagros. Tienes que cuidarte, tienes que llegar muy presentable con la gente para promover los productos. No puedes llegar hablando de salud y no te vas a saludar. No puedes llegar hablando de abundancia y no te vas a abundante. Tienes que verte muy bien y ser producto del producto. Eso te va a dar mucha credibilidad para lo de promoverlos. La otra, esta frase me gusta mucho. Las historias venden, los detalles aburren. No sé si has visto de repente lo que te decía hace rato. Distribuidores o vendedores tratando de aprenderse todos los ingredientes en las cantidades de los productos. Es que fíjate que de vitamina C tiene 300 miligramos. No, imagínate qué bárbaro. Bueno, eso a la gente no le dice nada. Son puros detalles que no dicen nada. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué hace en tu cuerpo? ¿Supernova? Energía. Cosmos, KSMS, todo. No, CNX, peso. Bajar de peso. O sea, necesitas decirle a la gente qué es lo que hace en su cuerpo. No cómo lo hace, los detalles y cómo se fabricó y cómo se cayó y cómo se movió. Nada más es eso. Las historias venden, los detalles aburren. ¿Y cuáles son las historias? Lo que platicamos hace rato. Los testimonios. Testimonio de negocio es una cosa. Testimonio de producto es otra cosa. Testimonio de producto es tu nombre y qué te hicieron los productos. No necesitamos tantos detalles. Nada más, ¿qué te hicieron? Te pongo un ejemplo. Gustavo Ramírez, bajé 5 kilos con los productos. Bajé 2 tallas. Yo ya no tengo reflujo. Tiene 7 años que no me duele la cabeza. Eso es lo que tienes que platicar. No tienes que comentar, bueno, cuando yo estaba con mi mamá, mi tía, llegué a la casa y de repente me metió a la sala. No empiezas a platicar esas cosas. Platica nada más, ¿qué te hicieron los productos? Y te vamos a dar una buena regla cuando sueltes los precios de los productos. Porque la gente es donde nos empieza a entrar un poco de miedo, un poco de temor cuando vas a soltar los precios. Todo va muy bien hasta que suelta los precios. Como que ahí como que te atoras, ¿no? Dices, ay, ¿qué tal si se le hace caro? Recuerda, sin miedo, compadre, sin miedo. Los productos valen lo que cuestan o valen más que eso. ¿Qué puedes hacer? Pues la regla del sándwich. ¿Cuál es la regla del sándwich? Primero dices el precio, luego, perdón, dices primero el testimonio, luego el precio, luego otro testimonio. Por ejemplo, platicas de Supernova. Fíjate que este producto, a mí lleva 7 años que me muevo la cabeza con él. Cuesta, en México, es un precio en México, 475 pesos. ¿Pero qué crees? Tengo unos amigos que van al gimnasio que les funciona para cargar más peso en el gimnasio. Platica testimonios. Este se llama NOX. Este, a mi tía le ayuda a bajar 8 kilos de peso. Cuesta 475 pesos. ¿Y qué crees? También a mí me han mantenido bajos mis niveles de colesterol. Es lo que tienes que manejar. ¿Es fácil? Pues, si lo practicas, es fácil. No vais a decir precios justificándote por qué cuestan eso. No digas, mira, compáralo con una taza de café y te cuesta casi lo mismo. Pues es que no es así, compadre. Ese es café que no hace nada. Esto es un NOX, es un NX, es algo completamente distinto. Es un suplemento sabor a café, pero no es un café. Esto es una lista de vitaminas, minerales y demás cosas que no tienen nada que ver con el café que compran en la esquina. O sea, no se compara con eso. Es otra cosa. Platica los testimonios siempre acompañados de los precios. Cierra siempre con testimonios. La otra es, ¿cómo promuevo un evento? Mucha gente de repente dice, bueno, pues es que tengo eventos en mi ciudad, tengo juntas, tengo cosas. Pero, pues, ¿cómo le digo a mi gente que quiere ir al evento? ¿Cómo le hago? Nada más grábate una cosa. Aquí viene, por cierto, esta foto, para los que no conozcan un poco, de esta foto que aparece en la presentación, es la foto de nuestro pole play de la Ciudad de México, el último que tuvo, por acá está Sol platicando. De verdad, yo no más de verla se me pone hasta chinita la piel hicimos en México, la piel de gallina. Toda la cantidad de gente, la cantidad de inversión que se le metió al evento, la calidad que tiene el evento. Es la pantalla más grande de LEDs que han entrado al Auditorio Nacional. Es la pantalla más grande de LEDs. 60 toneladas de equipo entraron para hacer el pole play de México. Y obviamente Perú no se va a quedar atrás. 18 de junio, por cierto, te invitamos, pole play de Perú. Pero, ¿cómo puedes llevar invitados? No nada más al pole play, a un evento que hay en tu ciudad, a una junta, lo que sea. Recuerda una cosa que te va a mantener como mucho la emoción de por qué promover un evento. Acuérdate de algo. Masivo es igual a millonario. ¿Qué quiere decir? Imagínate que seas muy bueno para promover. Imagínate que tengas un gran distribuidor, pero que nada más tengas a uno. Que lo hagas muy bien, pero que nada más lo hagas una vez. ¿Sabes qué va a pasar? No va a pasar nada, compadre. Necesitas hacerlo masivo. Y yo lo que he descubierto es que los eventos es donde te haces millonario. Porque es lo masivo. Es donde hay mucha gente. Es donde se mueven las cosas. Tiene que ser con lo masivo. Eso es lo que te va a hacer millonario. Grábate eso. Un buen testimonio, una buena junta, una buena persona. No hace nada si no hay masividad, si no hay muchísima gente. Por eso cuando la gente nos dice de repente. Oye, fíjate que hay otra empresa que está funcionando. Hay otra. Lo primero que le pregunto es a ver, quiero ver sus eventos masivos. Quiero ver si son más grandes o más chicos que los de Cromasol. ¿Sabes qué? No son más grandes que los de nosotros. Por eso te das cuenta. Por eso te das cuenta que hay cosas que no son tan reales. Porque no son masivas. Por ejemplo, tú podrás ver Coca-Cola. ¿Es masivo? Pues claro que es masivo. Se lo toma desde un albañil, como le dicen en Colombia, un ruso. Hasta un empresario. Ves por todos lados Coca-Cola. Volteas por todos lados. O sea, hay Coca-Cola. Y si no te la tomas, al menos sabes que existe. ¿Y dónde se vende? Cromasol está llegando a un punto más o menos similar. Te voy a decir algo. A muchos lugares de Latinoamérica, muchos países. Va a llegar Coca-Cola y va a llegar Cromasol. Los dos van a llegar juntitos. Vas a ver si no. A veces no va a haber ni agua potable, pero va a haber Coca-Cola y va a haber Cromasol. Y eso te lo puedo asegurar. Así que vamos a llegar a todos. La compañía no está enfocada en un segmento de negocio. A veces llegan aquí a preguntarnos algunas personas. Oye, ¿cuál es tu segmento? ¿Es el A, es el B, el C, el menos D? Te empiezan a decir nombres raros. Y le digo, fíjate que no tenemos un segmento, no tenemos alguien, un público objetivo. Es para todos. Es como la Coca-Cola. Esto es para todos. Así que, masivo es igual a millonario. ¿Cómo le puedo hacer para promover que la gente que tú conoces, que tus prospectos, que tus distribuidores, vayan a un evento? Bueno, pues algunos pequeños tips. Esto ya es algo real. Porque, bueno, pues ahí lo que viene en los libros, bueno, se ve que nunca han llevado gente a un evento. Entonces, pues, lo que digan realmente sale sobrando. A mí me ha funcionado. Creo que a varios nos han funcionado. Pues te los paso al costo. Una, la gente siempre te va a decir, es que no tengo tiempo, tengo trabajo, no tengo con quien dejar a mis hijos. Pues te ponen ahí cualquier pretexto. Para no ir. Porque seguramente, pues ellos como que no entienden por qué tienen que ir a ese evento. Y es cuando empieza la promoción. Y para que sea más fuerte la promoción, pues, diles algunas cosas como esto que sale aquí en la pantalla. Hay gente que dice, es que no sé llegar. O como que se le dificulta un poco porque a veces los eventos están un poco lejos de su casa o un poco lejos de donde trabaja. ¿Qué le puedes decir? Paso por ti y nos vamos juntos. No sabes la diferencia que puede hacer que a alguien le digas, paso por ti y nos vamos juntos. Eso de repente lo compromete. Y la gente mira nada más por quitarse la molestia y dice, bueno, pues ahora le va, vamos. Porque luego no tiene nada que hacer la gente. Está en su casa viendo la novela o viendo la telenovela, no sé qué ver. Y no tiene nada que hacer a veces y van ahí al evento. Entonces, paso por ti y nos vamos juntos. Esa, se oye muy sencillo. Aplícala y vas a ver que te va a funcionar. Otra. Luego te dicen, sabes que es que tengo trabajo y no puedo faltar a mi trabajo, no puedo faltar a mi negocio. O no puedo faltar a mi forma de ingreso que tengo ahorita. Para ir a otro evento. ¿Qué es lo que le tienes que decir? Hay gente que dice, no, pues entonces cuando hay otro yo te invito. No, compadre, no hay otro evento. Nada más hay este. Tú promueve el evento como si fuera el último. No les vayas a decir lo clásico que a veces dicen algunos distribuidores. No, pues mira, la junta es martes, jueves, sábado, domingo, también el lunes. No, y el martes a veces también hay otra. No les digas eso. Tú nada más promueve el evento como si fuera el último evento de tu vida. No le digas, va a haber uno este mes y el otro el otro mes viene otra persona. No le digas eso. Nada más di, va a venir una persona que no sabes, compadre. Y le empiezas a platicar, a edificar a la persona, a edificarlo, a edificarlo. Te tienes que tardar más o menos mínimo 20 segundos en edificar a la persona que va a dar el evento. Tienes que edificarlo. ¿Qué es edificar? Construir algo alrededor de él. ¿Qué es? Es una persona, imagínate una mujer que es emprendedora, que ha logrado esto, que tiene este carro, que ha logrado estos ingresos, que ha logrado este crecimiento de la compañía. Promóvela de esa manera. ¿Y sabes qué le puedes decir para que la gente pueda tener un poco más de interés con el evento? Dile, mira, la persona que está ahí es un conocido, es un amigo mío, la que va a dar el evento. Me gustaría presentártelo. Quiero que lo conozcas. Eso no sabes también cómo a veces como que a la gente le llena. No nada más que lo metes ahí a la bola, ¿no? Como si fuera un concierto de Luis Miguel y que Luis Miguel está hasta allá y tú estás acá sentado. No. Dile, ¿sabes qué? Te voy a presentar al expositor. Me gustaría que lo conocieras. Es diferente. Para las personas que tienen un poquito la, pues, el pretexto o la justificación de que tienen que trabajar y no pueden faltar a su trabajo, diles esto que viene aquí. Pide permiso. Si no vale la pena, te pago el día. De verdad. Yo lo he dicho varias veces. ¿Y sabes cuándo pagué un día de trabajo de alguien? Nunca. Siempre valió la pena para la gente que fue. Se inscribieron o no, igual valió la pena. Dilo con toda la confianza del mundo y vas a ver que la gente, cuando te ve esa determinación, esa seguridad que tienes para decir eso, la gente dice, órale, va. Sí, vamos. Dile eso, ¿eh? Pide permiso y si no, yo te pago el día. De su tienda, de abarrotes, de su pulpería, de lo que tenga, pide permiso o cierra un momento el negocio y va al evento. Y si no, yo te pago el día. Y vas a ver que la gente la piensa más y dice, ¿sabes qué? Sí, voy al evento. Otra, la última. Si asistes, ya no te insistiré en el futuro. Bueno, pues ahora sí que vamos a jugarnos la última carta. De repente a la gente le estás dice y dice, mira, vamos a un evento, vamos a una junta de cromasol y esto y esto. Y la gente te dice que no, te dice que no, te dice que no. Cuando tú veas que hay un evento o una junta que vale mucho la pena, ¿qué le puedes decir? Mira, Pedrito, como te llames, Juan, María, ve a este evento y te dejo de invitar. Ya no te invito más. Ya, de aquí cortamos si te interesa bien y si no, también. Pero dame esa oportunidad. Ve al evento, quiero que escuches esto que vas a ver. Porque esto no hay todos los días. Quiero que vayas a ese evento. La gente cuando te vea un poco esa sinceridad, esa seguridad, la piensan a veces. Y te dicen que sí. A veces esa diferencia entre el sí y el no, puede ser que prácticamente este distribuidor que no iba a ir al evento, vaya al evento, escuche, le llame la atención a algo y ve algo que le haga clic, que le cambie el chip en la cabeza y que haga cromasol su estilo de vida. Que diga, ¿sabes qué? Yo no había visto el negocio así. Yo no sabía que se podía ganar esto. Yo no sabía que era un negocio familiar. Yo no sabía que era un negocio heredable. Yo no sabía que me podía llevar a mi familia de viaje. Yo no sabía muchas cosas que a lo mejor me la habías dicho, pero yo no me entendía así como me lo platicó la persona que dio la junta o el evento. Probablemente te pueda pasar así. Si asistes, ya no te insistiré en el futuro. Manejalo así y vas a ver que hay gente que sí te va a dar la razón y va a ir a tu evento. Y como última parte, pero no menos importante, en esta parte de la promoción, y que eso te va a dar como ciertas esperanzas y ciertas cosas, es esta frase que dijo un expresidente, bueno, ya tiene muchos años, un presidente de Estados Unidos, que es Theodore Roosevelt, dijo esto. Y esta frase me encanta para los negocios, para la vida, para todo lo que haya. Haz lo que puedas con lo que tengas en donde estés. Hay gente que quiere hacer lo que no puede con lo que no tiene en donde no está. No, es que si yo no tengo un iPad, no puedo trabajar porque si no, ¿cómo les enseño en los videos? Si yo no tengo el celular de última generación, yo no puedo hacer las cosas. Si yo no tengo una sucursal en mi ciudad, yo no puedo. Si yo no tengo la operación de Cromazol en mi país, entonces no puedo hasta que llegue. Compadre, olvídate de eso. O sea, la vida no es así. Haz lo que puedas con lo que tengas en donde estés. Promueve lo que tengas. Si tienes, todo el mundo tenemos acceso a internet, pues promueve lo que hay en internet. Todo el mundo tenemos acceso a un sobrecito, a un sachet de producto, promueve con ese. Entonces, te vas a decir cómo lo hacíamos al principio de Cromazol. Llegaron las primeras muestras de producto. ¿Sabes cómo lo hacíamos cuando no había producto? A la gente destapábamos un sobre y se lo dábamos a oler. La gente pensaba, lo pasaban, así como si fuera la cajita de las limosnas en la iglesia. Lo pasaban así, toda la gente de la junta lo pasaba. El sobrecito lo olían y le decíamos, imagínate si así huele, ¿cómo vas a ver? Le pasamos un sobrecito de supernova. Ni a probar ni siquiera el polvito, solamente el sobrecito de supernova. Abrimos un sobre de NOX, huelelo. Bueno, la gente hasta se acababa el producto de tantas olidas. No nos decía la gente que, ah, ¿a poco es este inhalado? Pensaban que era como otra cosa. No, no, no va a ser tomado, nada más que no tenemos porque esto es lo que va a llegar. Y se los promovíamos con tanta fuerza, con tanto entusiasmo, que la gente nos creía. Imagínate cuando promueves sin las cosas físicas, a veces sin algunos resultados, imagínate lo que vas a hacer ahora que Cromasol es una realidad. Entonces, haz lo que puedas, con lo que tengas, en donde estés. No hay pretextos, no hay situaciones de, no, es que sabes qué, yo no voy a empezar mi negocio hasta que no llegue el cosmos a mi país. Yo no voy a hacer el negocio hasta que no tenga esto. Yo no voy a hacer el negocio hasta que alguien se gane un carro. Bueno, compadre, haz lo que puedas, con lo que tengas. Donde estás, está muy bien. Mucha gente va a decir siempre de su ciudad. Clásico, nosotros hemos visitado algunas ciudades de Latinoamérica y siempre en todas nos dicen exactamente lo mismo. Ah, no, es que tú no sabes, pero la gente de Bogotá es muy especial. La gente de San José de Costa Rica es muy especial. La gente de Bucaramanga, Colombia, es muy especial, súper especial. La gente de Santa Cruz son muy diferentes a los demás. No es cierto, todos son iguales. En todos lados hay gente que cree, hay gente que no cree, hay gente que es nefasta y hay gente que es muy buena persona. En todos lados hay. Entonces, donde estés, en la ciudad donde estés, es el mejor punto. Hay personas aquí que creen que la Ciudad de México, donde nosotros estamos haciendo el negocio, es muy difícil. Bueno, pues será difícil. Ya conquistamos aquí 10 sucursales. Tenemos ahora 10 sucursales en la Ciudad de México trabajando. Bueno, depende cómo lo veas tú, depende cómo lo puedas trabajar, depende qué tanto ánimo tengas para esta parte de la promoción, de crecer, de hacer las cosas diferentes. Y pues ya está. Haz lo que puedas con lo que tengas en donde estés. Y bueno, pues para cerrar esta parte y hacerte la cordial invitación para el próximo lunes, recuerda que tenemos una cita acá todos los lunes a las 8 de la noche, horario de la Ciudad de México, horario de Lima, para nuestro coaching, vamos a tener el próximo lunes a vas a ver cómo te va a promover esta persona. Probablemente no lo conozcas. No te va a decir su nombre hasta el final. ¿Ya ha visto la foto aquí? Es un amigo que conozco de varios años. Es probablemente el mejor orador que yo conozco en la empresa, en Cromasol. Probablemente es el mejor orador que tenemos. Tiene una claridad para decirte las ideas. Él no se acelera. Él no es una persona que grite ni nada. Es una persona que tiene una claridad. Te platica las cosas tan fácil que de repente hasta yo lo entiendo. Todo el mundo lo entendemos. Es uno de los mejores diamantes que hay en la compañía. Es uno de los distribuidores fundadores de la compañía. Es un accionista de la empresa. Es un diamante de la compañía. Prácticamente tiene más de 15 años, casi más de 20 años de experiencia en la industria del mercadeo en redes. Ahí me da tanto orgullo que sea un amigo aparte personal y sobre todo que tenga estos resultados. Ya ni te digo cuánto ha llevado a generar en la empresa, pero literalmente se ha llevado cientos de miles de dólares en la compañía. Entonces, pues lo vas a conocer el próximo lunes. Se llama Alfredo Gómez. Es uno de los diamantes que más generan ingresos en la empresa. ¿Y quién mejor que él? Para decirte los errores más comunes que tiene un distribuidor. Pues de repente a veces uno, como decimos en México, la riega, ¿no? O sea, haces errores, cometes cosas. Y yo creo que lo mejor de una persona sabia no es aprender de sus errores, ¿eh? Lo mejor de una persona sabia es aprender de los errores de los demás. Y, pues, dentro de ocho días, el próximo lunes, vas a aprender de lo que han cometido algunos distribuidores errores. Te van a decir cuáles son los errores y cómo los puedes evitar, ¿no? Entonces, va a ser una parte muy, muy, pues, muy interesante, sobre todo que te va a servir mucho. ¿Sabes qué haría? Todo el mundo, ocho de la noche, próximo lunes, tiene que ver esto. Oye, si para ver el partido de la final del fútbol se junta la gente, pues más para ver esto que te va a hacer millonario. Próximo lunes, uno de los mejores diamantes de la compañía, uno de los mejores diamantes de la industria, Alfredo Gómez, errores más comunes en nuestro coaching. De mi parte sería todo para este día. Ojalá que puedas aplicar un poco de las cosas que te hemos platicado y, sobre todo, pues, que tengas confianza que si vas aprendiendo un poco, un poco cada lunes, cada lunes un poco poniéndolo en práctica, ya va a llegar un momento. Creo que nunca vas a ser experto porque siempre se aprende de esto, pero vas a ser una persona que llega a Royal, que llega a Blackstar, que seas un accionista de la compañía y probablemente te va a pasar como varios Blackstar que ni siquiera saben todo y generan muy buenos ingresos. No se necesita saber todo para estar en Cromasol. Se necesita empezar. Como lo dijimos, otra vez, haz lo que puedas con lo que tengas en donde estés. Así que, bueno, pues, muchas gracias. Nos vemos dentro de ocho días con Alfredo Gómez. Nos vemos en la próxima, muchachos. Hasta luego.